7.28 minutos de la mañana, seguimos con más de primera página y a esta hora vamos a tratar un tema también que está complicado en nuestro país, el tema del transporte. Es por ello que le vamos a dar la bienvenida a Pedro Rodríguez, el expresidente de la Coordinadora Nacional de Transporte. Señor Rodríguez, bienvenido. Gracias por tu invitación. Conversar con usted el día de hoy. Estamos buenos, le doy gracias a todos ustedes y a los transportistas que ahorita están sintonizando a Agrovisión a nivel nacional. Ahorita tenemos una sintonía total en el país. Qué bueno. Señor Rodríguez, vamos a llamar de inmediato a la gente que quiera hacerle preguntas o que tenga algún tipo de denuncias a que se comuniquen con nosotros a través de arroba primera página. Ayer hubo un anuncio por parte del ministro, señor Rodríguez, del ministro Carlos Osorio, diciendo o anunciando que se iba a surtir de aceite y de cauchos, entre otros repuestos, a los transportistas. Pero vamos a empezar por la cifra. En este momento, ¿qué maneja usted de paralización? Hay muchísimas denuncias y se puede ver en las calles las grandes colas que hace la gente para esperar una camioneta por puesto. Vemos también las denominadas perreras que no cumplen con ningún tipo de seguridad para los usuarios. Pero, ¿cuál maneja usted? ¿Qué cifra tiene? Mira, si es bien cierto que hay una cifra que estamos pasando ciertas necesidades en el país a nivel nacional, también es bien cierto el apoyo incondicional y el esfuerzo que está haciendo el ministro Osorio para todos los transportistas del país. Pero no todo eso se puede quedar ahí. Tenemos que participar todos los sectores. En un proyecto nacional como lo estamos haciendo, la semana pasada estuvimos reunidos con todos los sectores de empresas, de cauchos, baterías, aceite, lubricantes para todos los transportistas. Se hizo hasta un censo en el estado de Carabobo que van a ser sectoriados, como dicen transportistas, más de 10 mil en el estado de Carabobo que van a ser surtidos a nivel de todos los estados. Aquí es lo que queremos que participemos todos para que podamos ayudar, por supuesto, un poco a despegar el motor productivo del país. ¿Cuál va a ser el mecanismo, señor Rodríguez, para evitar precisamente el desvío de estos insumos y que, bueno, las mafias que existen y no es un secreto y que trafican básicamente con este tipo, con el aceite que lo bachaquean y los cauchos para que esto no pase? ¿Cuál va a ser el mecanismo? En el programa nacional que tenemos es la venta programada donde se censaron 10 mil transportistas por desita en el estado de Carabobo. Lo vamos a hacer en todo el país. Ahí se ve la necesidad del transportista, se ve cuál es la real necesidad al transportista, porque esto es directo al transportista. O sea, ahí vamos a saber claramente si es un sindicalero, si es mafia sindical, si es transportista de maletín. Nosotros necesitamos que todo el país, mujer y hombre, empiecen a denunciar, sea quien sea, el que estaba chaqueando los productos, el que está saqueando nuestras proveedorías del país. Porque entonces se va a ver gris el esfuerzo que pueda hacer nuestro ministro del transporte, el esfuerzo que pueda hacer el presidente de la república. Entre todos debemos hacer, porque todos pasamos la necesidad en la calle. Todos estamos pasando, cuando no tenemos nuestras unidades o nuestros vehículos, tenemos que agarrar un transporte público. Necesitamos con urgencia activar el banco del transportista. Y no solo el banco del transportista, sino la banca pública, tenemos que unirnos todos. Para que entonces, desde ahí, saquemos un avance y un proyecto donde podamos ayudar a todas esas unidades que están paradas en el país. Con eso, lograríamos sacar esa perrera de las calles. Reestructurando las unidades nuevas que tenemos, las unidades viejas que tenemos. O sea, con la ayuda de la banca pública, la banca privada a nivel nacional, podemos lograr muchas cosas. O sea, aquí lo que queremos es una unión nacional, un proyecto nacional, que lo empezamos, como te dije, en Carabobo, en Pesados Llanes. Hicimos el primer encuentro de los transportistas y empresarios de caucho, baterías, como te dije, y lo vamos a hacer en todo el país. Para así lograr, entonces, la equidad de todos los sectores. El representante del bloque oeste del municipio Libertador de acá de Caracas, Hugo Cando, asegura que la cifra de paralización es del 80%. ¿Esta cifra ustedes la han logrado constatar? Mira, si fuera el 80%, si hubiera un paro total, estamos logrando y tratando de que las unidades, tanto privadas que él maneja, como las públicas, salgan a la calle. Y aquí lo que no queremos es rivalidad. Aquí lo que queremos es unión de todos los sectores. Por supuesto, que abramos las mesas nacionales donde participen, ¿quién? El empresario, los transportistas, el usuario, el adulto mayor, para que sea respetado. Necesitamos activar las escuelas nacionales del transportista para el gran respeto que tenemos. Necesitamos activar el motor productivo del país. Pero, ¿cómo lo podemos hacer, Esténi? En la unión de todos los sectores. ¿Cómo lograr eso? Porque es que el tema político ciertamente ha creado mella en todo el país, en todo su conjunto. Pero el tema del transporte ha sido por años. No ha logrado ponerse de acuerdo. Exacto. Bueno, como te dije, nosotros tenemos un proyecto nacional que es pilotora en Carabobo. Vamos a estar en Yaracuy, vamos a estar en Barquisimete, vamos a estar en Barina, en Maracaibo, haciendo lo mismo que hicimos, que fue todo un éxito, donde le vamos a demostrar al presidente que sí se puede con la unión de todos los sectores. El papá gobierno no puede hacerlo todo. Y nosotros tampoco podemos esperar porque la crisis está fuerte con el transporte. Entonces necesitamos que todos, que sí creemos en Venezuela, que sí creemos que podemos arrancar el país, el motor productivo del país, lo tenemos que hacer en unión de los sectores. ¿De cuáles sectores? Todos los empresarios, la banca pública, la banca privada, para que nos puedan accesar a los créditos que necesitamos para arrancar las unidades que tenemos paradas. Que no es el 80%, por supuesto, como lo dice, porque la materia privada y pública siempre se maneja de manera de crítica como tal, y política como tal. Tenemos que dejar de hacer un poco de política y meternos un poquito más en el sector gremialista para que podamos entonces arreglar esta situación. ¿Cuál cree usted, señor Rodríguez, que ha sido la razón para que ciertas políticas, como por ejemplo el tema de las proveedurías, no haya dado el resultado que se esperaba? Porque han habido denuncias incluso de transportistas afectos, quizás al gobierno, por decirlo de alguna manera, pues que han dicho que hay guerra económica, incluso internamente, porque las proveedurías se han desviado, también los cauchos, los repuestos, el aceite. Mira, a nosotros tenemos que darle un aplauso a lo que es la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana y hasta al mismo CSPC, y por eso le hacemos el anuncio a todos ahorita a nivel nacional, que tienen que denunciar las mujeres y hombres que pasen por todo eso, sobre todo ahorita que venden taxis, que llaman para los taxis, todo eso hay que denunciarlo, porque si no vamos a seguir cayendo en la corrupción que tenemos. Entonces no podemos aceptar que por decir algo veamos a alguien con un funcionario público y que sea un mafioso y no lo vamos a denunciar. Desde ahorita le decimos a todas nuestras mujeres, a todos nuestros transportistas, que vean lo que va a suceder en el país, que denuncien a través de la Coordinadora Nacional de Transporte, que denuncien a través del 6CPC y de la Guardia Nacional Bolivariana, a todas esas personas que andan en ese tema de la corrupción con respecto a lo de las proveedorías, con respecto a lo de los taxis, con respecto a lo de los autobuses. Tenemos que acabar con esas mafias que son las que nos han llevado a este caos en la actualidad. Bien, señor Rodríguez, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quiero que sigamos conversando y repasando además las preguntas que seguramente ya van a empezar a llegar a través de arroba, primera página con el tema del transporte. Y quiero conversar con usted además en lo que se refiere a las tarifas también. Hay mucha polémica con eso. Hay gente que cobra 2.000, en Marquisimeto cobran 5.000, en Maracay cobran otra cifra. Total que nadie sabe cuánto tiene que pagar. Son las 7.36. Vamos a seguir conversando a la vuelta de la pausa con Pedro Rodríguez, el expresidente de la Coordinadora Nacional de Transporte. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.